Hola Leo, bienvenido a mi canal. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema emocional. Los que estáis terminando un estudio, una graduación, un máster o algo, vais a terminarlo con éxito y además enseguida vais a estar trabajando en lo que os gusta, en lo que os apasiona y además muy bien posicionados y con una economía bastante buena. Vais a recibir, digamos, ingresos económicos buenos. Os queda todavía esa lucha, ese trabajo, ese esfuerzo por concluir para conseguir, digamos, lo que queréis. Muchos tenéis que dejar atrás algunas cargas que lleváis por ahí que no os corresponden. Vamos a ver. Vais a estar en un momento económicamente bastante bueno. Bueno, además va a haber como una sintonía, ¿no? Vais a dar y vais a recibir. Vais a estar dando y vais a estar recibiendo porque digamos que es lo bueno, ¿no? Cuando se da también se recibe, cuando se recibe se da. Muchos estáis en una situación pasando algún momento de... o de preocupación o de agobio económico o de trabajo. Pero tienes que salir de ese estado emocional porque es muy importante que salgas de ese estado emocional porque si no sales, digamos que las cosas no se van a dar. Cuando nosotros estamos vibrando en un nivel bajito de energía, eso es lo que atraemos a nuestra vida. Las personas y las circunstancias que vibran en el mismo estado de energía bajito como nosotros. Muchos habéis perdido algunas cosas en el camino. Habéis tenido decepciones en el mundo laboral, en el trabajo. Puede que ahora estéis pasando por un momento complicado laboralmente de haber pasado por alguna decepción de alguien que vosotros apreciabais, un compañero, una compañera, amigos y os han decepcionado, digamos que os han traicionado, ¿vale? Pero el triunfo lo tienes contigo. Muchos vais a estar disfrutando de una posición impresionante. Y es más, vais a hacer algunas incursiones en el mundo de los negocios y os vais a posicionar en el mundo de los negocios. Te vas a sentir muy satisfecha, muy satisfecho por esos logros conseguidos a nivel personal, ¿no? Es una satisfacción cuando conseguimos un éxito para nosotros como personas. Nos sentimos muchísimo más realizados. Bueno, pues eso va a suceder. Eso ya está aquí, ya mismo. Va a haber un equilibrio impresionante en cuanto a la finanza y el dinero. Pero fijaros que esto, vamos a ver, va a haber entrada de dinero y tú te vas a sentir en esa posición de seguridad que da el dinero. Ese respaldo cuando dices, bueno, es que cubro todas mis necesidades, es que tengo de sobra. Eso es importantísimo, ¿no? Vas a hacer cambios en tu vida, en tu forma de arreglarte, en tu forma de vestir, en tu forma de hacer las cosas. Vas a hacer cambios en casa porque te lo puedes permitir. Vas a comprar cosas. O sea, digamos que te lo vas a poder permitir. Cosa que hace tiempo no podías hacer. Pero ese es el resultado del trabajo y del esfuerzo también de muchos años que ahora disfrutas de una posición, bueno, pues una buena posición económica. Y los que no lo vais a lograr también porque están las energías, digamos, en ese entorno de fluir, de que las cosas se van a ir dando, de que las cosas van llegando. No tengáis ninguna duda que las cosas se están dando. Algunos vais a hacer un nuevo proyecto, ¿eh? Estáis en marcha ya con ideas y con vuestras metas muy definidas y muy enfocadas y enfocadas en un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que puede ser un negocio, un nuevo negocio. Muchos vais a trabajar por vuestra cuenta y eso, digamos, que va a dar muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en pareja, que tienen una relación. Primero, antes que nada, decir que esto es algo general, ¿eh? No puede resonar a todo el mundo. Si no resuena contigo, déjalo ir, no es para ti. También deciros que este es un tarot terapéutico, no es el tarot convencional, es un tarot de sanación, es un tarot espiritual. Bueno, vamos a ver entradas de trabajo. No va a faltar el trabajo. Hay algunos cambios que se van a producir dentro de la pareja. Hay que ponerse un poquito en movimiento, hay que activar un poco la relación de pareja, que se anime, que tenga un poquito más de chispa. Tienes muchas ilusiones, tienes cosas que quieres hacer, pero ahora mismo, no sé, estás como que has tocado fondo, que no puedes más, que estás cansado, cansada. O sea, de, digamos, de obligaciones, es como que tienes muchas obligaciones y estás como un poco saturado, saturada. Necesitas delegar, necesitas aligerar un poco la carga. Porque a lo mejor, digamos, que te has impuesto obligaciones que no deberías. Tienes que cortar con algunas cosas. A ver, para algunos aquí sale una relación dolorosa que va a haber, digamos, o puede que ya estés pasando por unos momentos de desilusión. Te han decepcionado, has sentido una decepción amorosa. La persona, digamos, que te ha dado las vueltas, que te ha engañado, porque no tiene las ideas claras, puede que haya terceras personas. Estás en un momento, pues, de tener que reestructurar tu vida y tener que empezar un poco a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en la relación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la relación? Porque cuando las cosas pasan, siempre hay responsabilidades casi al 50%. Tenemos que examinarnos un poco y pensar qué es lo que está pasando ahora mismo en la relación, para que se esté dando, digamos, estos momentos de distanciamiento. Tu persona especial es como que se marcha, como que se ha marchado, se está marchando, pero regresa, se marcha, pero regresa, regresa al hogar. Pero sí que hay un tema delicado por medio que tienes que sanar. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tienen una relación de pareja, que ahora mismo están solos, que están solas. Cambios, 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 cambios. Necesitas cambiar de mentalidad, necesitas cambiar de actitud, necesitas hacer muchos cambios en tu vida, porque ahora mismo estás como que has tocado fondo. Bueno, has tocado fondo, has tocado fondo, entonces tienes que salir de ese estado emocional, porque si no, las cosas buenas que van a suceder van a pasar de lado. No te vas ni a enterar, porque no estás viviendo en el momento presente, estás viviendo más que nada en el pasado, en cosas que han pasado en el pasado. Sientes todavía el dolor, digamos, la traición todavía la llevas contigo, la llevas encima de ti, no has perdonado, no has sanado. Mientras que no sabes y no perdones y no perdones, no vas a ser feliz, tienes que perdonar. Y cuando perdonamos no lo hacemos por la otra persona, que es que hay una equivocación espantosa. Cuando perdonas lo haces por ti, porque tú te liberas, porque tú te quitas una carga, tú te quitas una mochila cargada de piedras en tu espalda. Pero bueno, para muchas personas es muy difícil esto de entender. Cuando te liberes, cuando pierdas el apego que tienes todavía a una relación anterior, disfrutarás de la vida, llegarán las personas y las circunstancias a tu mundo, celebrarás, vivirás y estarás súper feliz. Pero tienes que hacer un proceso de sanación importantísimo y de liberación y de desapego. Cuando lo hagas, te quitarás todas esas nubes negras que hay en tu cabeza que te mantienen atado, atada. Pero es que eres tú la persona que se mantiene atada, no te mantiene la otra persona atada a ningún sitio. Son tus pensamientos, tus emociones, tus dudas, tus miedos. Así es muy difícil que tú puedas atraer a una nueva persona a tu vida. Esa persona va a llegar. Y muchos, digamos que vais a volver a tener comunicación con vuestro es, con vuestra es. Y también llegará alguien nuevo a vuestra vida. Pero tienes que cambiar la actitud, tienes que cambiar los pensamientos, tienes que entrar en claridad. Claridad porque no tienes claridad mental. No hay claridad mental. Es muy importante saber a dónde vamos, qué es lo que queremos, nuestro para qué. Para qué. Para qué vivimos. Para qué estamos aquí. Todos tenemos que tener un para qué. Para qué estoy aquí. Para qué me levanto todos los días. Cuando tengas ese para qué y te ilusiones por la vida y tengas agradecimiento por lo poco, lo mucho que tienes, estés agradecido, vas a elevar tu nivel de energía. La vibración la vas a elevar y no veas la de cosas que van a empezar a suceder en tu vida. Bueno, vamos a ver ahora qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Vamos a ver el mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues nos quedamos con este mensaje angelical para el día de hoy. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal y te estaré muy agradecida porque con eso me seguirás ayudando a seguir creando más contenido. Te envío bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!